Yo estoy representando a la Cooperativa de Productores Agrícolas Finca Alpongo Limitada. Es una cooperativa que se constituyó hace como seis años. Y bueno, nos dedicamos a la producción, a la comercialización. Sí, gracias a Dios es un proyecto de Proderi, un proyecto que tiene tres etapas. Una es para mejorar la comercialización, otra para mejorar los predios productivos. Digamos, tenemos pensado hacer una represa, comprar una sembradora, una lavadora de zanahoria. El proyecto es bastante amplio. También un kit de herramientas para ayudar personalmente a los productores, digamos, compañeros socios de la cooperativa. Que se les va a dar herramientas, se les va a comprar mangas para poder mejorar el sistema de riego. Mejoraría bastante en la calidad de producción, por lo que pudiéramos aprovechar mejor el agua a través de las represas que tenemos pensado hacer, con las mangas que se mejora el sistema de riego. Hoy por hoy muchos de nuestros compañeros están sufriendo la falta de agua, digamos, que no alcanza para llegar en todos los predios. Entonces yo pienso que es de gran ayuda para todos nuestros compañeros productores. Nuestros compañeros comercializan en la feria, se lleva para distintas provincias. Desde acá la producción es amplia. Entonces podemos ver que abastece toda la provincia de Jujuy, Salta, Orán, Tartagal y Tucumán. También están llevando, incluso hasta Buenos Aires están llevando nuestra producción. Vienen equipos grandes en algunas temporadas a cargar. Entonces es algo que nos tiene muy orgullosos de poder trabajar y demostrar en esta zona como productores que somos capaces, digamos. Y estamos agradecidos con todas las personas que nos han ayudado. Porque también viene una parte para terminar de mejorar un empaque que tenemos, un lugar donde tenemos alquilado. Así que estamos pensando, si Dios permite, así nos habilitan vender las ensaladas, las sopas así en fresco. Que eso sería de gran ayuda y mejoraría la comercialización sobre todo para el productor.